Nací en la frontera, de acá de este lado, de acá de este lado, culo mexicano. Por más que la gente me juzgue tecano, yo les aseguro que soy mexicano, de acá, de este lado, porque uso de lado el sombrero vaquero. Bajo pistola y chamarra de cuero, y porque acostumbro el cigarro de hoja, que anudo en mi cuello mi máscara roja, se cree otra cosa. Menciones de amores. Música Juró con sus manos mis pocas heridas, me fue inseparable por toda la vida, mi fiel Valentina. Música Por una coqueta perdí la cabeza, por una coqueta llamada Marieta. Música Arriba Juárez Música Por más que la gente me juzgue tecano, yo les aseguro que soy mexicano, de acá, de este lado. Música Música